Este es el F1 de los amarillos Jalmón amarillo por Jalmón amarillo y hay mezclado un pequeño desove de rojos Hay muy buenos ejemplares Están con sus laberintos a full Hay de los dos, hay de los rojos, extendidos y amarillos Los rojos ya pintaron en color, los amarillos todavía no Están en los vestidos con su laberintos, suben y bajan, suben y bajan No, 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 no No, 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 no